En las nubes me encontraba paseando bien a gusto con la luna andaba fumando y viajando siempre marihuana Les juro que la luna sonreía mientras a los ojos me veía Ella me regala una estrella y la coloco en mi lengua Bien triteao, andaba alucinao, bien loco del coco Los colores ya no distinguía y una nube sube con maría Ay, mi vida, yo me prendo Y ya no sé por dónde ando, viajo sobre el mar Y como siempre la luna a mi lado va Siento que me da el baján y voy llegando justo a Amsterdam Como un cake, un cheesecake, bebo un té y un café Todos llenos de lemote, como dicen en francés Bien triteao, andaba alucinao, bien loco del coco Ahora entiendo esa alegría que todo el mundo me decía Hacer lo que te llene día tras día Vamos rebasando a unos cuantos delfines De regreso voy sobre la luna entre sus cráteres Les diré un secreto, ella se hace queso Ya regreso voy por más de eso Ya me acuesto porque justo va a amanecer La luna se marcha pues tiene más gente que conocer Ella tiene amigos por el mundo, tras ella iré A donde sea que viaje yo viajaré El pinche sueño americano que A donde sea que viaje yo viajaré